¡Suscríbete al canal! Siento un gran poder que emerge sobre mis venas Esto es insólito, jamás había visto algo parecido en la historia Te has fusionado con gara Tu poder ahora es impresionante No sé qué fue lo que pasó Pero debes aprovechar ahora el bug cobra ¿Esto que está dentro de mí acaso me matará? Solamente vi que venía hacia mí, ese dios gara Y de repente, no lo sé, se desvaneció y se introdujo en mí Pero esto es imposible Jamás me había fusionado con alguien No importa lo que pasó, seguramente habrá una explicación para esto Brujo, ¿tienes alguna idea si esto va a perjudicarle a cobra? Esto definitivamente es bueno para nosotros Creí que esto era un mito Cuando dos dioses de poderes similares igualan su poder Podrían fusionarse y esto es lo que pasó Mientras elevábamos el poder de cobra Gara aumentaba su poder para atacarlo En algún momento sus poderes se igualaron Y ha provocado esa fusión entre ustedes Vaya explicación tan barata de Winner Max No importa, igual me siento super poderoso Quizá pueda enfrentar al dios que ha venido a derrotarnos ¿No lo creen? Ese tal se nos ama ¿Podré enfrentarlo ahora que estoy así? Eso deberás averiguarlo tú mismo Buena suerte cobra Es hora de acabar con toda esta historia Xenosama, iré por ti Más te vale que estés preparado Porque no te daré ninguna oportunidad de sobrevivir Fue muy extraño que no encontráramos aquí enemigos Pero creo que ya llegó el momento de seguir buscando ¿No es así heroico? Yo me la estoy pasando de maravilla, jefe ¿Y tú por qué carajos me estás bailando a mí, bailarín? Ay, ¿acaso no te gusta que te bailes así? Yo no soy de ese equipo ¿Qué carajos te pasa? Guarda esa pistola y largo de aquí Tortuga heroica Llegó el momento de irnos Vamos a poner fin a todo esto Acompáñenme La fiesta se acabó Mucha rumba por hoy Pero la estamos pasando de maravilla, señor Escúchenme todos La fiesta se acabó He escuchado disparos Hacia los lados de la isla del diablo Es hora de irnos Yo me encargo de esto, calavera Tortugas Busquen a los demás Díganle que ya nos vamos Y saquen el armamento Salimos en diez minutos En cuanto a ti, bailarina con sorpresa ¿Te gustaría acompañarme? Ay, pero claro Si tú eres un papucho ¿Cómo no te voy a acompañar? Muéstrame que tienes debajo de ese casco Acompáñame a la habitación, Tortuga ¿Acaso no me escucharon? Lárguense de aquí Se acabó la fiesta O me hagan repetir otra vez lo mismo Lárguense de aquí La fiesta se acabó O les dispararé a todos y cada uno de ustedes Ay, pero qué dolor en la cola tan impresionante Estoy listo, señor Es hora de irnos Suban a los vehículos si acabemos con esto Ya escucharon al jefe Vámonos de aquí Súbanse ahora Vamos, vamos, vamos Ustedes tres, acompáñenme El resto, cubra mi espalda Y asegúrense de que nadie se acerque Es hora de irnos hacia la isla del diablo Y poner todas las cosas en orden Correamos hoy Anio 2 de Osina Tortugas, dinos Ustedes no van a hacer absolutamente nada Solo observen cómo se hace Oye tú, Amod Es suficiente Ni se te ocurra mover un músculo más O yo mismo te eliminaré Esa es una larga y gruesa explicación Lo único que te puedo decir es que ahora tu querido amigo Gara hace parte de mí Su poder y el mío se han fusionado y ahora soy más fuerte Puedo sentir ese gran poder Y finalmente se ha dado todo lo que había visto en mi visión No puedo creer que haya sido real Oye, no, por favor Amod de verdad te lo digo No cometas la estupidez de enfrentarme Quédate, quédate donde estás Oye Cobra, sé que eres más poderoso Pero no te confíes Amod es un dios demasiado fuerte Dime que se siente Amod Te he despojado de tu alma Y ahora no puedes usar tus poderes Así que escúchame Vas a hacer lo que yo te pida Tenemos un trato Aquí tienes Ve y dile a Senosama que abandone este planeta De lo contrario Yo mismo iré a acabar con él y todo lo que conoce Eso huye cobarde Huye A él déjenlo con vida Pero a sus soldados Destruyanlos ahora Preparen todos sus tropas Porque iremos a acabar Con el gran Senosama ¡Suscríbete!